Hablábamos delante de las redes sociales que juegan un punto a favor dentro de la comunicación de un personaje, de un actor, de un personaje público en general, pero también tiene su lado amargo. ¿Te llegan mensajes, te llegan mensajes desubicados? Creo que alguna vez comentaste que te llegaban hasta desnudos, fotos. Sí, pasa, pasa. Pero claro, eso que dije fue en un contexto en que un compañero actor dijo que a él le tocaban muchas situaciones como de acoso. Gonzalo Valenzuela. Gonzalo Valenzuela. Y claro, me preguntaron a mí como, oye Hernán, ¿te ha pasado algo así? Y sí me ha pasado, no ha sido terrible, pero sí, hay comentarios así como, desde cosificar, como uno sube una foto y no sé, no sé si lo puedo decir, pero comentarios con un contenido sexual y se apoyan esos comentarios, porque hay risa, hay me gusta y todo, pero no es algo que sufra. En ningún caso y lo dejé súper claro. Pero tampoco se tiene que normalizar. No, para nada normalizar, pero no es algo con lo que yo me sienta vulnerable, como le puede pasar a algunas mujeres. Y eso es súper claro que, si bien hablé de eso, de que sí llegan desnudos, llegan comentarios inapropiados, gente que te habla, subí una historia y, ay, tus piececitos, como cosas medio incómodas. En ningún caso vivo lo que viven las mujeres, generalmente, esa mirada, o suben una foto y comentarios así, pero de todo tipo. Son cien veces más, porque tampoco estás ahí comparando ni nada. No, 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 pero claro, sí me ha pasado, pero no, por suerte nunca ha sido nada tan grave o algo que me afecte, que yo diga, chuta, ¿qué está pasando? Simplemente no lo abro, lo ignoro y no sabe si esa persona, si vi la foto o no.